... Buenas noches y bienvenidos. El concejal de deportes Joaquín Villazón ha visitado esta mañana... ...el club de raqueta en Avenida de las Palmeras... ...para la presentación de las finales de la fase provincial... ...de la Liga Andaluza de Padel. El equipo senior del club básquet Benalmádena... ...ha comenzado su segunda temporada en Primera Nacional... ...y la figura del escritor Gianni Rodari se despide... ...con un homenaje en el que se ha hecho un recorrido... ...a través de toda su biografía contada en cuentos. Si recientemente visitábamos el club de raqueta de Benalmádena... ...para ver su nuevo parking... ...hoy hemos vuelto a sus instalaciones... ...para la presentación de las finales provinciales... ...de la Liga Andaluza de Padel. El concejal de deportes Joaquín Villazón... ...ha visitado esta mañana el club de raqueta de Benalmádena... ...en Avenida Las Palmeras... ...para tomar parte en la presentación de las finales por equipo... ...de la fase provincial de la Liga Andaluza de Padel... ...una prueba organizada por la Federación Andaluza de Padel... ...con la colaboración del club de raqueta de Benalmádena... ...y el Ayuntamiento del Municipio... ...que se celebrará este fin de semana. Estamos aquí en el club de la raqueta... ...presentando el torneo que se va a celebrar este fin de semana... ...un torneo donde juegan tanto masculino como femenino... ...juegan veteranos, juegan mayores y juegan menores... ...es decir, para mí como concejal es una alegría... ...que en estos tiempos tan difíciles que corren... ...que podamos organizar torneos todavía de este tipo... ...donde mantenemos el deporte, lo mantenemos todo... ...tener en cuenta que todo este torneo que se organiza... ...por supuesto es con las condiciones para combatir el COVID... ...todas las obligaciones y condiciones que nos manda la ley... ...es decir, que en ningún momento se va a aflojar ese tema... ...porque desde el Ayuntamiento y desde el patronato... ...consideramos que una de las cosas más importantes... ...combatir esta pandemia que tenemos... ...sobre todo, porque en el momento que aflojemos... ...lo único que vamos a conseguir... ...es que tengamos que cerrar todas las instalaciones... ...y no podamos hacer deporte en nuestro municipio". Tras destacar que se va a poner especial atención... ...en el cumplimiento de las medidas sanitarias... ...el concejal ha invitado a vecinos y visitantes... ...a disfrutar de un fin de semana deportivo... ...aunque ha recordado que el aforo será limitado. "...animar a los que puedan venir... ...teniendo en cuenta el aforo que va a ser muy reducido... ...que se pasen por aquí... ...hombre, es un... ...estamos viendo pádel... ...del mayor nivel que puedes ver en estos momentos... ...en la provincia de Málaga... ...y animaros... ...y muy contento por la celebración... ...quiero agradecer tanto a la federación... ...que ha tenido en cuenta la pista... ...como a los concesionarios... ...que son los que corren... ...con la organización de este evento". Villazón estuvo acompañado por Manuel Melero... ...cogerente del Club de Requeta de Benalmadena... ...y Leonardo Gato... ...delegado territorial en Málaga... ...de la Federación Andaluza de Padel... ...Melero ha destacado el orgullo que supone... ...para el club acoger esta competición. "...se va a celebrar... ...este sábado y este domingo... ...aquí en las instalaciones del Club de Requeta de Benalmadena... ...la verdad que es un privilegio... ...que la instalación, una instalación municipal... ...pueda reunir a tanta gente... ...a tantos equipos de la provincia de Málaga... ...y esperemos que salga todo bien... ...vamos a seguir a rajatabla con todo el tema de protocolos de COVID... ...rogamos que el público que asista tenga paciencia... ...porque se va a hacer una sola entrada... ...se va a controlar el tema de COVID... ...se va a coger datos... ...y entonces que tengan un poco de paciencia... ...esperemos que venga el máximo de gente... ...y sobre todo, ya saben, mascarilla, gel... Trasmelero ha tomado la palabra Gato. "...estamos aquí en Benalmadena este fin de semana... ...para llevar adelante... ...la fase final de... ...de la liga por equipos... ...eh, bueno, la verdad que estamos muy contentos... ...en poder desarrollar esta actividad aquí en el... ...centro de raqueta Benalmadena... ...donde van a participar... ...sobre 36 equipos... ...eh, de varias categorías... ...desde, eh, absoluto, veterano, menores... ...la verdad, bueno... ...y por supuesto, eh, siguiendo todo el protocolo... ...correspondiente de sanidad... ...eh, teniendo los controles necesarios... ...para poder llevar todo el evento adelante... ...sin ningún inconveniente". El delegado ha incidido en que a pesar del difícil año... ...han apostado por mantener las competiciones... ...aunque siempre poniendo cuidado y atención... ...a las medidas de seguridad sanitarias. Nosotros la verdad es que venimos manteniendo las... ...las competiciones, como te comentaba recién... ...siempre con un estricto protocolo sanitario... ...para que, bueno, para que al final la gente federada... ...pueda seguir compitiendo. El equipo senior de baloncesto se constituye por segundo año... ...en la categoría de primera nacional... ...haciendo que el básquet benalmadense... ...crezca en importancia y nivel. El concejal de deportes, Joaquín Villazón... ...y el presidente del club básquet Benalmádena, Aurelio Cano... ...han presentado la campaña 2020-2021... ...del equipo senior en primera nacional... ...junto a un grupo de representantes... ...de diversos patrocinadores del club... ...viajes Villarreal, Tesla Multimedia... ...y Compactaciones Andalucía. El equipo senior se consolida por segundo año... ...en la categoría, representando la cima del conjunto... ...en el que juegan al baloncesto 300 niños. Resulta evidente e indiscutible... ...que el básquet local no deja de crecer... ...en importancia y nivel. Tiene un orgullo estar aquí hoy... ...presentando el inicio de la campaña... ...del equipo senior de baloncesto... ...el equipo senior que se consolida... ...el segundo año en la categoría... ...un equipo que aquí el equipo senior... ...lo que representa es la cima de una pirámide... ...donde por debajo están 300 niños... ...cuyo objetivo y cuya finalidad... ...es llegar a jugar en este equipo. Entonces por eso tengo que felicitar... ...aquí al presidente... ...por el trabajo que están haciendo... ...es decir, yo sé que día a día... ...cada vez hay más niños... ...que el baloncesto cada día a día... ...se está potenciando más en nuestro municipio... ...y para mí como concejal un orgullo. Pero sobre todo lo que es una alegría muy grande... ...estar aquí hoy sentado... ...con tres sponsors... ...que ayudan al deporte de Benalmádera... ...que creo que es una cosa que es muy difícil... ...y que vosotros sois un ejemplo... ...de lo que deberían hacer... ...alguno de los demás... ...empresas que puede haber en nuestro municipio. Como bien habéis dicho... ...lo que estáis patrocinando... ...es vida y deporte para los niños... ...es decir, porque el deporte lo que es salud... ...y entonces estáis ayudando... ...a la salud de los niños de Benalmádera... ...por eso agradeceroslo... ...y que los demás tomen ejemplo... ...y también... ...como bien ha dicho el presidente... ...la campaña... ...la temporada empieza el sábado que viene... ...y animar a todos aquellos vecinos... ...que queráis ir... ...siempre teniendo en cuenta las medidas... ...que hay que tener en cuenta... ...de capacidad del pabellón... ...pero los que puedan... ...si se podrá entrar... ...yo creo a alguien... ...asistir a una pequeña entrada... ...entrar sobre 30 personas... ...sobre 30 personas... ...animaros... ...y volver a agradecer a los sponsors... ...el trabajo que estáis... ...y la ayuda que estáis haciendo... ...el Club de Valofesto... ...el Club Básquet de Benalmádera... ...aprovecha para presentar... ...la campaña 2020-2021... ...que empieza la jornada... ...este sábado día 7... ...a las 7 de la tarde... ...en el pabellón Ramón Rico... ...de Benalmádera Pueblo... ...y aprovechamos... ...la gentileza aquí... ...del concejal de deportes... ...y del ayuntamiento... ...para presentar... ...a algunos de nuestros patrocinadores... ...que este año... ...a través... ...de la red de ganadores... ...de la Junta Andalucía... ...colaboran con nosotros... ...entre otros más... ...que hay... ...compactaciones... ...Andalucía... ...Tesela Multimedia... ...y Viajes Villarreal... ...que están aquí representados... ...hay más... ...que se unirán... ...y a través de la... ...promoción de la televisión... ...que va a televisar... ...nuestros partidos en streaming... ...eh... ...para todo el municipio de Benalmádera... ...y para el que quiera verlo principalmente... ...pues esperamos... ...que se vaya sumando a la iniciativa... ...y que colaboren con nosotros... ...que nos viene estupendamente". La primera jornada de la temporada... ...empieza mañana sábado 7 de noviembre... ...a las 7 de la tarde... ...en el pabellón Ramón Rico... ...del Polideportivo de Benalmádera Pueblo... ...con acceso restringido al público... ...por las condiciones sanitarias actuales... ...no obstante... ...los partidos se retransmitirán... ...en directo por streaming... ...tres de los patrocinadores... ...acompañaban al presidente del club... ...y al concejal de deportes. "...muchos años, no recuerdo cuántos... ...colaborando con el club Vázquez Benalmádera... ...colaborando con el deporte... ...del municipio... ...estamos en una etapa... ...en una situación muy complicada... ...pero aún así... ...intentamos colaborar todo lo que podamos... ...con el club Vázquez Benalmádera... ...en esta ocasión... ...y animo a todo comerciante... ...pequeño y mediano comercio... ...del municipio... ...a que colabore con... ...no solo con el baloncesto... ...sino con todo el deporte... ...en el pueblo... ...ya que... ...se está demostrando que... ...tanto en escuelas... ...como en el ámbito deportivo... ...los niños están seguros... ...y públicamente... ...quiero dar las gracias... ...al club Vázquez Benalmádera... ...por la labor que hace... ...tanto social como deportiva... ...al tener aproximadamente... ...200, 200 y pico de niños... ...casi 300... ...entre escuela y club... ...haciendo deporte... ...y no haciendo otro tipo de... ...de cosas. Al principio darle las gracias a Aurelio... ...por la confianza que ha depositado nosotros... ...a la Junta de Andalucía... ...por... ...bueno, por la oportunidad que nos da también... ...de cofinanciar el patrocinio con... ...con este club... ...y debido a la pandemia... ...yo creo que es mucho... ...fundamental hoy en día... ...que bueno, que por lo menos las familias... ...todo el mundo pueda tener acceso a... ...a ver los partidos... ...ya que bueno, pues con el tema que estamos... ...pues como no se puede estar en los pabellones... ...pues creo que bueno... ...que es una situación en la que tenemos que aprovechar... ...y que bueno, espero que con esta iniciativa... ...pues todos los padres... ...y todos los familiares... ...pues tengan acceso a poder ver a sus jugadores y demás... ...de aquí quiero aprovechar también... ...pues bueno, cualquier otro club... ...cualquier otro equipo de cualquier índole... ...de Benalmádera, por supuesto... ...si se pone en contacto con nosotros... ...podemos llegar a algún tipo de acuerdo... ...porque bueno, está claro que hay muchos equipos... ...que ya no se pueden ver, ¿no?... ...entonces, gracias a las nuevas tecnologías... ...podemos llevar a las casas... ...todo este tipo de partidos y demás. Mi hijo forma parte del club... ...este es el segundo año que... ...estamos aportando y colaborando con el club... ...en la pequeña medida en la que podemos... ...porque vemos que son valores y formación... ...que imparten a los jóvenes... ...y influye mucho en su desarrollo... ...y bueno, agradecido de estar aquí... ...es un trabajo arduo, difícil... ...colaborar en estas circunstancias es bastante complicado... ...pero bueno, intentamos apoyar en lo que podamos... ...siempre y cuando nos dejen". Hoy viernes se ha clausurado el ciclo de actividades organizadas... ...para homenajear la figura de Gianni Rodari... ...en el centenario de su nacimiento... ...en la Biblioteca Municipal de Arroyo de la Miel. Hoy viernes 6 de noviembre ha sido clausurado... ...el ciclo de actividades organizadas durante este año... ...para conmemorar el nacimiento del gran escritor Gianni Rodari. 2020 es el año en el que se cumple el centenario... ...del nacimiento de este escritor... ...pedagogo, periodista y un referente de la literatura infantil y juvenil. Por este motivo la Biblioteca Pública Arroyo de la Miel... ...puso en marcha a lo largo de este año... ...un amplio programa de actividades... ...como homenaje al autor de Gramática de la Fantasía... ...todo un clásico de la literatura pedagógica... ...para aprender a usar la imaginación e inventar historias. Desde el pasado mes de julio... ...se han llevado a cabo varios cuentacuentos... ...talleres y otras actividades... ...principalmente para el público familiar... ...con la obra del genio italiano como eje central. Inventar, imaginar y soñar otros mundos mejores... ...es lo que proponía y hacía Gianni Rodari. Con las actividades ofertadas... ...la Biblioteca Pública Arroyo de la Miel... ...ha pretendido despertar y avivar la curiosidad... ...y la imaginación de los participantes. Como colofona este año Rodari... ...hoy se ha realizado un recorrido... ...por la biografía del autor... ...contada a través de sus cuentos más conocidos... ...bajo la coordinación de María José Coronado Luque... ...del colectivo Huertos Filosóficos. La actividad al igual que el resto de las programadas... ...por la biblioteca... ...ha tenido una gran acogida... ...pese a las plazas limitadas... ...estando todas completas... ...incluso con la lista de espera para participar. Para el coordinador del área de cultura Pablo Centella... ...las bibliotecas no son un mero depósito de libros... ...o sala de lectura y consultas. Para este equipo de gobierno... ...suponen uno de los motores... ...de la dinamización cultural de la ciudad... ...como demuestran las actividades que han organizado... ...con motivo de este centenario. Dada la situación sanitaria que estamos viviendo... ...la biblioteca ha llevado a cabo... ...todas las normas sanitarias en vigor... ...para minimizar al máximo el contagio de COVID-19. La mayoría de las actividades... ...se han realizado al aire libre... ...con aforo limitado bajo inscripción previa... ...la separación entre los participantes... ...de metro y medio... ...la desinfección de manos previa al inicio de la actividad... ...y el uso obligatorio de mascarilla... ...para los mayores de seis años. Desde la Delegación de Igualdad... ...han informado de la finalización... ...del ciclo de talleres para mujeres emprendedoras... ...que en esta ocasión... ...ha contado con una alta participación. La Concejalía de Igualdad... ...en colaboración con el Centro de Apoyo... ...al Desarrollo Empresarial... ...CADE de Benalmádena... ...ha desarrollado el ciclo de jornadas... ...para emprendedoras... ...que finalizó el pasado 3 de noviembre... ...el ciclo ha sido impartido por el equipo técnico... ...del CADE de Benalmádena... ...en el Centro Innova. En estas jornadas... ...se han trabajado los conocimientos de base... ...que permiten organizar y planificar... ...el proyecto de negocio... ...facilitando así una mejor toma de decisiones... ...en las distintas situaciones y etapas... ...por las que se transita en el proceso emprendedor... ...como es el nacimiento de la idea... ...pasando por la elaboración del proyecto... ...hasta llegar a la implantación y gestión del plan. Las jornadas se han secuenciado en cinco sesiones... ...que comenzaron con el análisis de la marca personal... ...comunicación del proyecto... ...pasando por la definición del modelo de negocio... ...la viabilidad... ...conocimiento de la rentabilidad... ...y necesidades de financiación... ...trámites a realizar... ...aspectos legales... ...seguridad social... ...fiscalidad... ...finalizando con el diseño del mapa de recursos... ...e identificando las barreras que dificultan el proyecto. Este ciclo de talleres para mujeres emprendedoras... ...ha tenido una gran aceptación en el municipio... ...teniendo una participación de 21 mujeres... ...y quedando una lista de reserva... ...ya que por motivos de la COVID-19... ...no se ha podido ampliar el aforo de la sala. Todas las mujeres participantes... ...cuentan con ideas de negocio a emprender... ...a corto y medio plazo... ...de manera que el CADE seguirá trabajando... ...con cada uno de sus proyectos de empresa... ...de una forma individual. El grupo político Vox en Benalmádena... ...ha inaugurado unas nuevas oficinas... ...que servirán como centro de trabajo y reuniones... ...y hoy en el estreno... ...ha contado con la presencia... ...del presidente provincial del partido. En el corazón de Arroyo de la Miel... ...en la calle Los Cármenes... ...ha quedado inaugurado el nuevo despacho de trabajo... ...de Vox Benalmádena... ...un espacio donde mantener reuniones internas de partido... ...y donde se podrá atender a la ciudadanía... ...siempre previa solicitud de cita telefónica. Bueno, pues estamos hoy dando a conocer las... ...el local... ...donde se va a ubicar el despacho del grupo político municipal Vox... ...en Benalmádena... ...ya por fin es un día importante para nuestro grupo municipal... ...y para todos los vecinos de Benalmádena... ...porque por fin van a tener... ...un sitio físico donde dirigirse... ...pues para trasladarnos sus quejas... ...sus sugerencias, sus críticas... ...las dudas que puedan tener referente a nuestro discurso... ...y estaremos encantados de atenderle. Estamos ubicados en calle Los Cármenes... ...número 6, local 9. Y bueno, pues de momento no podemos establecer... ...un horario de atención al público... ...porque tenemos que compaginar... ...con la asistencia a los diferentes órganos... ...que se celebran en el ayuntamiento... ...pero sí atenderemos por supuesto... ...a todos los vecinos que nos requieran... ...a través de cita previa... ...que pueden hacerlo a través de nuestros teléfonos... ...o de los correos corporativos... ...que pueden encontrar en la web del ayuntamiento... ...o del Facebook de Bob Benalmádena. Es cierto que nos hubiera gustado hacer este acto... ...pues convocando a muchas más personas... ...contando con mucha más afiliación... ...con muchos vecinos... ...pero debido a las restricciones sanitarias... ...propias de la pandemia del COVID... ...no podemos hacerlo. También lo hubiéramos querido hacer antes... ...pero se han desencadenado una serie de circunstancias... ...como el confinamiento, el estado de alarma... ...el proceso de primaria del CEP de Málaga... ...que ha hecho retrasar un poco el acto... ...pero aquí estamos para dar a conocer la ubicación... ...y hacer un llamamiento a todos nuestros vecinos. Contamos además con la distinguida visita y asistencia... ...de nuestro recién estrenado presidente provincial... ...don Enrique de Vivero... ...y con Javier Barranquero... ...vocal también del nuevo CEP... ...a los que le agradecemos muchísimo la asistencia... ...y el apoyo que nos muestran... ...que sabemos que tienen una agenda muy complicada... ...justo al comienzo de esta nueva legislatura... ...le deseamos muchísima suerte. A este sencillo acto de inauguración... ...para dar a conocer las nuevas instalaciones del partido... ...ha asistido el nuevo presidente provincial... ...Enrique de Vivero... ...junto a la portavoz local Gemma Carrillo... ...y otros miembros y simpatizantes. Para mí es una alegría... ...estar aquí en este momento... ...de la inauguración de esta sede... ...a la que he sido invitado... ...por el portavoz del grupo municipal... ...de Benalmádena, Gemma Carrillo... ...y del concejal Miguel Ángel... ...la verdad es que esto se ve que es un paso más... ...dentro de la implantación... ...que nuestro partido está llevando... ...en todas las localidades de la provincia de Málaga... ...por distintos motivos se ha ido retrasando... ...la inauguración de esta sede... ...debido a lo que de todos es conocido... ...el COVID-19 nos ha tenido aislado... ...ha tenido ralentizado el proceso... ...de inauguración, de puesta en marcha... ...a disposición de los ciudadanos... ...y de los afiliados que sientan inquietudes... ...por nuestro partido para dar a conocer... ...algún problema o interesarse... ...por problemas que haya a nivel municipal... ...y dárselos a conocer a nuestros concejales... ...creo que para nosotros es un paso muy importante... ...el contar con este local, un digno local... ...el esfuerzo que han hecho el grupo municipal... ...lo agradezco porque sé que habéis luchado... ...habéis peleado... ...y os felicito por haber podido llegar aquí... ...y que sea un punto, digamos, de partida... ...para otros locales que se puedan ir, digamos... ...poniendo en marcha en la geografía malagueña. Es un día especial, un día esperado... ...ya tenemos nuestra oficina municipal... ...y nada, invitar a todos los vecinos... ...como ha dicho Gema, ha sido... ...un trabajo de meses... ...hemos tenido que retrasar esto por el COVID... ...estado de alarma, primarias en Málaga... ...y pongo más que añadir... ...que estamos a disposición de todos los vecinos... ...y cualquier problema, cualquier cosa que quieran contarnos... ...estamos a su disposición". El concejal Joaquín Villazón... ...a cargo de áreas como Deporte y Empleo... ...ha visitado esta mañana... ...nuestras nuevas instalaciones... ...en Avenida de Tíbori... ...y ha puesto en valor la importancia de contar... ...con un medio de comunicación local en el municipio. Continuamos celebrando la inauguración... ...de nuestra nueva sede en Avenida Tíbori... ...y hoy hemos recibido al concejal Joaquín Villazón... ...que dirige las áreas de vías y obras... ...deportes y empleo, entre otras... ...tras mantener un encuentro con la directora del medio... ...Anna María Moreno y su fundador José Luis Moreno... ...el Edil ha ido conociendo los distintos sets... ...de cada uno de los programas de nuestra cadena... ...y ha destacado la amplitud del nuevo espacio. Yo creo que la comparación es obvia... ...donde estabais antes, donde estáis ahora... ...creo que un adelanto muy grande... ...un progreso y para los propios trabajadores... ...creo que no es lo mismo trabajar... ...en las condiciones que estabais allí... ...con los medios que teníais allí... ...a como estáis aquí... ...aquí yo creo que ahora ya podéis desarrollar... ...todo lo que tengáis desarrollar y podáis desarrollar... ...ya no vale la disculpa de que los medios no son los adecuados... ...entiendo que la dirección también ha hecho un esfuerzo grande... ...comprando nuevos aparatos... ...y lo que quiero así es desearos... ...que tengáis la mayor suerte del mundo... ...y que sigáis haciendo este trabajo... ...que creo que es muy necesario para el pueblo de Benalmadena. El Edil ha puesto en valor la utilidad de contar... ...con un medio local en el municipio... ...algo que facilita el acceso a la información de Benalmadena... ...vecinos y visitantes... ...dando cabida a historias que se quedan fuera del alcance... ...de los medios nacionales. Es muy necesario porque hay muchas personas... ...que yo sé aquí... ...que prefieren mucho más ver los medios locales... ...que no están oyendo las noticias... ...las noticias nacionales o andaluzas podemos decir... ...creo que la gente siente mucho más... ...sus propias noticias... ...que no las generales... ...yo lo veo incluso que hablas con gente... ...y le gusta más escuchar los anuncios de publicidad... ...cuando anuncian cosas de aquí... ...porque se sienten identificados con su pueblo... ...y por eso creo que una televisión local es básica e imprescindible". Además ha destacado el archivo creado... ...a lo largo de los años de actividad en esta casa... ...un registro histórico de la vida del municipio... ...que servirá para que futuras generaciones... ...conozcan la historia de Benalmadena y los benalmadenses. Es un archivo que vosotros tenéis... ...porque todos los años de historia que lleva esta televisión... ...lo tenéis ahí guardado... ...es un archivo, en un museo, es historia... ...es decir, vosotros la misma televisión se convierte en historia. Y esta mañana también nos ha visitado Juan Bosco Rodríguez... ...quien ha destacado que estamos viviendo... ...un momento crítico en la segunda ola de la pandemia. Siguiendo con las visitas que están llevando a cabo... ...a nuestras instalaciones los representantes políticos... ...así como diferentes empresas y colectivos... ...esta mañana le ha tocado el turno a Juan Bosco Rodríguez... ...director de operaciones de Vitas Costa del Sol... ...quien ha sido recibido por la directora de la televisión... ...Anna María Moreno... ...y el fundador del medio José Luis Moreno... ...que le han mostrado las dependencias. Es una empresa siempre de emprendedores... ...que increíble como ha avanzado... ...yo tengo la fortuna de conocer esta casa... ...desde su inicio, hace tantísimos años... ...ya por principios del año 90... ...y la verdad es que es impresionante ver cómo evoluciona... ...cómo crece, cómo ha mejorado ahora en las instalaciones... ...cómo la ha hecho mucho más amigable... ...y cómo ha ido pues acorde a los tiempos en cada momento... ...empezó de una forma cuando Benalmádena era lo que era... ...a final de los 80, principios de los 90... ...y cómo ha evolucionado paralelo a este municipio... ...bueno y a todos los colindantes. Rodríguez ha destacado la importancia de contar en el municipio... ...con una televisión independiente... ...que ayuda a darle visibilidad a una localidad... ...que se mantiene en continuo crecimiento. Tener una televisión potente e independiente... ...le da mucho valor a Benalmádena... ...ya que toda la información que puede prestar a los ciudadanos... ...al ser totalmente independiente pues objetiva... ...y yo creo que eso se agradece mucho en todo momento... ...yo no puedo más que felicitar... ...no solamente en todo lo que son informar a toda la ciudadanía... ...sino todo el resto de programas que se hacen... ...de amenización, etcétera... ...pues la verdad es que es un modelo a seguir. Por otra parte el director de operaciones de Vitas Costa del Sol... ...ha querido hacer un llamamiento a la prudencia... ...en todos los ciudadanos con respecto a la pandemia de COVID... ...y ha resaltado que estamos en un momento crítico... ...de esta segunda ola. Ahora en la primera ola... ...la verdad es que era un mundo absolutamente desconocido... ...un mundo nuevo... ...no conocíamos absolutamente nada de este virus... ...del daño que podía hacer... ...de cómo podía afectar a las personas... ...a la sociedad, a todo... ...y ahora la verdad es que ya se conoce mucho más... ...ya se está más preparado... ...y son momentos absolutamente distintos... ...los que vivimos en marzo, abril, mayo... ...a los que se están viviendo ahora... ...es cierto que las noticias que salen a nivel general... ...pues parece que son muy negativas... ...como que estamos viviendo un momento... ...pues quizás con muchos más casos, etcétera... ...se habla de cifras de mortalidad... ...de que nos podemos estar acercando a los peores momentos... ...en algunas zonas de España que vivimos en aquella época... ...pero yo creo que estamos ahora mismo más preparados... ...más concienciados... ...y lo que tenemos que tener es mucho cuidado... ...por un lado... ...con la información que nos llega... ...que se transmiten muchas informaciones... ...por conductos no oficiales... ...o no reglamentarios, digamos... ...y hablo muchas veces redes sociales... ...hablo de los whatsapps... ...que pasan de uno a otro, etcétera... ...que hay que ver esa información de dónde viene... ...y la fiabilidad que tiene... ...es decir, con la información que nos llega... ...tenemos que evaluar muy bien cuál es la fuente... ...y para poder evaluar que es una información... ...realmente que se puede creer en ella, ¿no?... ...y por otro lado que tenemos que extremar... ...todos las medidas de precaución... ...porque creo que eso es lo más relevante de todo... ...es decir, se habla tanto de la mascarilla... ...de la distancia de seguridad... ...de los grupos de personas... ...toda precaución que se tome en este momento... ...es poca". Benalmádena acogerá un evento... ...de la Liga Andaluza de Padel. El equipo senior del Club Básquet Benalmádena... ...inicia temporada. Cultura clausura la conmemoración... ...del centenario del escritor Gianni Rodari. Finaliza el ciclo de jornadas para emprendedoras. Inaugurado el nuevo despacho de Vox... ...en Arroyo de la Miel. Joaquín Villazón visita nuestra nueva sede. Momento crítico de la pandemia. Cielos nubosos o cubiertos... ...con chubascos ocasionalmente... ...acompañados de tormentas... ...más intensos durante la madrugada... ...cuando pueden ser localmente fuertes... ...en el extremo occidental. Por la tarde quedarán los cielos poco nubosos... ...y sin precipitación en el litoral... ...y se abrirán grandes claros en el interior. Temperaturas en descenso... ...localmente notable para las máximas. Vientos de componente sur... ...ocasionalmente fuertes al principio... ...con rachas muy fuertes en zonas altas... ...disminuyendo durante el día. La temperatura máxima prevista será de 19 grados... ...y la temperatura mínima de 15. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana con el programa informativo Paso en Benalmádena a partir de las 9 y media. Para seguir toda la información visiten nuestros perfiles en redes sociales. Y a continuación les dejamos con el programa Ya estamos aquí presentado por Ana María Romero. Que pasen buena noche. Gracias. 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 Gracias.